Muy buenas chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo Toma, toma, pinche Toma, ahí está Vale Muy buenas chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo En el vídeo de hoy estamos en Hoy estamos en Anglo Shark Evolution En el vídeo de hoy vamos a Estamos con el El tiburón martillo Evolucionado que ahora mismo Puedes ir a ir a Comprarlo, la verdad Puedes ir a ir a comprarlo porque Tiene un 50 menos de descuento O sea, antes lo que valía Ahora ya Ahora mismo vale Un 50% menos Nos comemos la luna Y no pudimos Bueno, nos íbamos a comer la luna Pero no pudimos No sé por qué, la verdad Y casi nos ataca ese avión Pero bueno A ver A ver Vamos a salir de La partida, la verdad Un corto No Ay chicos, justo cuando iba a empezar A grabar se me puso ese anuncio Pero bueno Chicos En el vídeo de hoy Antes de empezar Quería que os suscribierais Y dejarais la campanita Si es que os gustan Este tipo de vídeos Y queréis que haga más Ya tenemos el nivel 20 Alcanzado A ver Aquí pone que mide 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 7,5 metros Pero es que mide Más del doble O sea Madre mía Tiene bastante vida Y mide Más del doble Lo que no entiendo A ver El megalodón A ver El megalodón Se lo puede comer Pero si es invasor Entonces no se lo puede comer Si es invasor El megalodón Pero lo que no se puede entender Es la bomba esta Marcron que dice ahí Creo que es la megabomba Y después va la hiperbomba Vale Vale Eso sí lo que no entiendo Vale O sea que la megabomba Esa no se la puede comer Eso no lo entiendo La verdad A ver Vale En general Mirad chicos Lo que os voy a decir De este tiburón Que ahora mismo está En descuento Si vosotros tenéis El tiburón martillo El tiburón martillo ¿Dónde está? Por siento Adiós Lo he perdido Ah no Está aquí Pero bueno El tema Que si vosotros Quereis tener Este tiburón Os valdría 40.000 Pero 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 Que ahora mismo Hay un descuento De De muy poco O sea Un 50% Menos De esta evolución O sea Que valdría 20.000 Así que Puedes ir A aprovechar Y si tienes ya El tiburón martillo Te diría bastante Que uses Un tiburón mejor Si es que lo tienes Y si no Y Podrías ir A intentar Conseguirlo O simplemente Podrías irte A la tienda Y si eres muy vago Y estar aquí 30.000 veces Dándole a esto Hasta tenerlo Y No se Dice así Y jugaréis Para poder Conseguir Este bicho Ahora vamos A mejorar Todo Al máximo Ya que tenemos Mucho dinero Lo aprovechamos Y toma Todo Al máximo Chicos Máximo Todo Usa monedos Para mejorar Dientes Rapidez Y turbo De tu tiburón Yo ya tengo Todo mejorado Al máximo Y os preguntaréis Por qué Este puede Llegar al nivel 20 Pues eso es Porque 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 Al ser Al estar Evolucionado Puede Alcanzar 10 niveles Más Pero Ahora Hablimos De sus Poderes ¿Vale? En principio Ya habéis visto Cuál es uno De sus Poderes Que es El poder El poder Normal Que es este Donde está Donde tiene El signo De radiación Ahora Nos está cargando Esto Para enseñaros Los poderes Que tiene Este Nivel Max ¿Vale? Si lo sabemos Tiene El logo Este De Ya sabéis Que De la radiación Y ese logo Es bastante Es bueno ¿Sabéis? Para qué Para Para poder Crear Como un tipo De De Mini Tiburones Fantasma Que pueden Morder Cuatro O cinco Cosas Y después Ya Desaparecen Así que Esta Esto Y el Frenesis Es este De acá Que lo acabamos De conseguir O sea Muy pedo La verdad O sea De la nada Hemos conseguido Esto Justo Cuando tocaba Decirlo Ah Ya habéis visto Que cuando Tenía el Frenesis Podía romper Esto Y ahora No Eso es Porque Si El Frenesis Te pone Como un Tipo De Figura En la Cabeza Que permite Que puedas Romper Ya Las Cosas O sea O sea Que te permite Romper Piedras Y eso También viene Genial Porque También Con el Frenesis Como cualquier Otro Tiburón Puedes cargarte Cualquier Tiburón Porque es Como una Mandíbula De oro O sea Y Esto de acá Te da Bastante El Frenesis Este Es bastante Bueno O sea Porque Por la Y estos Fantasmas Solo se pueden Comer Lo que Tú Te puedes Comer O sea Si tú Vas Por Te encuentras No sé A un Godzilla A un Sarkira Acá en este Juego Pues entonces No podrás Comértelo Y dirás Voy a usar Esto Para comérmelo Pero Esto no Te funcionará Y al Final Sarkira Acabará Ahí No Menudo Me ha lanzado Un bug Enorme Y ahora Me voy a morir Ay Dios Tío Me ha lanzado Ese bug Tío Madre mía Ahora tengo que Y lo malo De este Tiburón Es que Si tarda Un montonazo En moverse O sea Fíjense Lo que está Tardando En llegar Dios Es un Aburrimiento O sea Es que No es como El Mega Mordiscos Ni el Mega Ni el Maz Sarkira O sea Es mucho Más Diferente O sea Porque los otros Tienen mucha Más movilidad O sea Dios Quiero matarme A ese avión O sea Dios Que malo Toma Toma ¿Me como esto? Toma Ahora Ven para acá Avión Que me lo cargué O sea Ya Y miren Que esto es Y esto es solo Para Para enseñaros Un poco Sus habilidades Ahí no Quería Demostrar Como Puedo romper Piedras O sea Es que justo Cuando puedo romper Una piedra La veo Y se me acaba El frenesis Tío Y mira Acá 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 Ahora puedo Romperla Esta Si Toma ¿Veis? Chicos O sea Puedo Puedo romper Piedras Vale O sea Puedes Puedes romper Piedras O sea Puedes romper Cualquier piedra Que puedas tener Con un Con un Tiburón O sea Por ejemplo Con el tiburón Sargira Con ese Puedes romper Un par de piedras Pues este Con el Frenesis Puede romper Cualquier piedra Que pueda romper El sargira O cualquier tiburón O cualquier tiburón Que pueda Romper Cosas O sea Romper Piedras O sea Rompe Todo lo que pueda Romper ¿Sabes? O sea Bastante Cool Bastante Bien Y es bastante Difícil Conseguir a este La verdad Porque A ver Su nivel Máximo Es el 20 Y cuesta Bastante De conseguir O sea Sí Cuesta Muchísimo La verdad O sea No os aconsejaría Tener todo Al máximo No tío Aquí está El del bug Toma Uff Habéis visto Que se ha puesto A cámara lenta Lo rápido Que ha pasado Esta cosa O sea A cámara lenta Lo puso Un sargira Me cargué acá Dios Qué pedo Ay 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 Madre mía Tú Estoy Loquísimo Ay Dios Creo que esta es casi Mi mejor puntuación O a lo mejor es ya La mejor puntuación Que he hecho yo Y esto es en una prueba O sea Acá Allí Rompimos otra piedra Toma Y Lo malo de este tiburón Es que cuando empiezas O sea Si tú tienes mejorada Cualquier cosa La del tiburón martillo Antes Te crees que cuando Cuando es la La evolución Vas a tener eso Yo no lo puedo asegurar O sea Porque Cuando iba a conseguir El tiburón Evolucionado Martillo O sea El tiburón Martillo Oscuro Yo no tenía Nada Evolucionado Del tiburón Martillo O sea No se los puedo Confirmar Pero yo creo Que cuando tú Intentes conseguir Este Ay yo Madre mía Eso está Yo sé O sea Menudo Está el tío Ahí temblando Tranquilo Que no te como a ti Como yo después ¿Vale? Ahí está O sea Hemos Llegado ya A casi Siete Millones ¿Qué dije? Que llegué ya A siete millones Y más Esto es lo que les digo ¿Veis? O sea No me deja Morder eso Y me dice En esto Que puedo Que puedo Comerlos Y es que Ni siquiera Puedo comer Una Una normal Una bomba Normal Ni siquiera Puedo comer Esa O sea Yo La actualización Espero Que también Que me metan Aparte De más Tiburones Evolucionados Que arreglen Fallos De estos De los que ya sacaron Evolucionados O sea Está bastante Mal Que no podemos Comernos Eso que pone allá A ver Vamos a Comernos Todo que hacha Por acá Ahí Toma 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 O sea Bastante fácil Matar Con esta cosa Si es que lo tienes Todo al máximo Y cuesta bastante También Tener todo al máximo Con esto Y A ver Lo que si te da Es el nivel Lo que si te da Es el nivel Eso es lo que si te da Vale El nivel si te lo da O sea Si tú tienes nivel 10 Te lo va a dar Acá también Pero A ver Lo que no te da A ver Tendremos Esta cosa De acá Pero lo que no te da Es Dios La bomba está Vamos a pichar Esta cosa No Ahí Lo matamos Dios Esta cosa Revienta Uff De la que me salvé O sea Es que Y lo malo también De este bicho Es que A ver Como se dice Así Que A ver Al Uff Que también Aunque Aunque sea Evolucionado No significa Que resista Mucho más Que el otro Tiburón martillo Normal Pues no Tiene la misma resistencia Que el tiburón martillo O sea Que cualquier bicho Que el tiburón martillo Le haga bastante daño Este bicho También Le harán Bastante daño Así que No les aconsejaría Ir a Por bestias Bastante fuertes O sea Por ejemplo El megalodón O O cosas Cuando estés Yo te aconsejaría Ir Solo cuando Tengas El frenesis O sea Porque para eso Ya es bastante Bueno Y menudo Buj Que se me puso ahí O sea Que cuando Intentaba hacer Lejar Se me iba Para otra parte Ya tengo 11.000 monedas Ahí Incontadas En muy poco tiempo Como si Si llevo 8 minutos Aquí jugando Y el vídeo No se Ni tanto Llega Cuál Está ahí Este bicho Metido Vamos a ir Matando Más Cosas Solo para poder Ir a matar A ese Dale Venga Mis Túpidos Matar Yo tengo Que intentar Ir A por ese Llego Por esta Cosa De acá ¿Veis? ¿No se llama Esa? No No Sargira Sargira Tío Sargira Tío Sargira Sargira Ha venido acá Y nos ha matado Con una paliza Con una paliza Muy humillante No me gustó Nada Pero Todo Te vio Un spam Y tres Vale Ese no podía Ni salir Allá O sea Pobrecito Lo acabamos liberándolo Pero también Lo acabamos comiendo Pero ese Ha sido el video De hoy Que hice Con este Gran tiburón Que la verdad No está tan caro Y es bastante sencillo De aprender Cómo va ¿Veis? Al megalodón Me lo puedo cargar Lo que no me puedo cargar Es otras cosas Por ejemplo No sé Así Las bombas Estas Que dicen No me las puedo cargar Ni en broma Dios Aux Nos dejó ardiendo Y Seguramente Se fue Pero bueno Este ha sido Cómo sería Cómo sería Este tiburón Bastante Bueno Y uno Y uno Bastante Bastante barato Y muy fácil De conseguir Solo si le dedicas Bastante tiempo A este juego Bueno Hasta la próxima ¿Veis? 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 ¿Veis?